En la carrera 10 con calle 13B33 del barrio Obrero, fue encontrado sin vida el cuerpo de Helio Rafael Rojas Romero de 68 años. Suponemos que desde el domingo en la madrugada o el lunes en la madrugada, hasta ahora porque nos dimos cuenta. El hallazgo se produjo luego de que vecinos del fallecido se percataran de que no abriera su sastrería los últimos días, así como también de un olor nauseabundo que emanaba de la vivienda del adulto mayor. Familiares de la víctima afirman que el domingo compartieron con él como era costumbre en el barrio Sicarare. Vecinos comentan que dieron aviso a las autoridades debido al fuerte olor que salía de la vivienda, por lo que la policía nacional llegó al lugar y en compañía de su hermano entraron a la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida de Helio Rojas, quien se dedicaba al trabajo de sastrería. Las primeras hipótesis hablan de que se trataría de una muerte natural.